Es un lujo, estoy con una de las mujeres más bellas del país, mi querida Tini de Bocur. ¿Cómo te va tantos años? ¿Cómo estás? ¡Qué presentación, Carlos! ¡Qué gusto verte! Placerazo. Placer estar acá en Rosario. Compartimos con esta mujer montones de caminos de la provincia en la época de los grandes desfiles de la ciudad. Y de Salenacer, por ejemplo, no tenerla a Tini de Bocur. Decía, si no viene la Bocur, no se hace el desfile. Qué época adorada, ¿no? Los 80 con Morita, Fosado, Carmen. Impresionante. La Calandra, Bodea. ¡Cómo, la Evelyn! Era la Armada Branca León esa, ¿no? Pero vos sabés que volvimos a desfilar, a Buenos Aires y a todos. O sea, fue un recuerdo, bueno, fue muy a beneficio, fue muy lindo. Total. Bueno, y a beneficio estás hoy en Rosario con una propuesta para el padre Santidriani y su tan querida institución o PROME. Exactamente. Y vas a venir a contar, porque si hay alguien que la vida no le pasa por la vida enfrente, ella se la traga y después la comparte. Mira la cara, mira la cara que tiene. No tiene ningún retoque esa cara. No, no me hago nada. Es una decisión que tomé en mi vida, que quiero llegar al último día de mi vida con lo que tengo. Es parafraseando un poco a la duda, confieso que he vivido, ¿no? Exactamente. Que es muy profundo en realidad. ¿Qué te parece? Lo que más hoy en día, donde todas las mujeres en especial vivimos un poquito presionadas por todo lo que creemos que es importante ser linda. Y yo la verdad que vengo del mundo de las lindas y hoy me di cuenta, no hoy, hace bastante tiempo me di cuenta que es mucho más importante que ser linda, es importante ser interesante, es ser una mujer muy vital. Y esto creo que es mucho más importante que parecer joven, ¿no? Que hay toda como una energía puesta en ser joven y parecer joven. Pero eso tiene que ver con algo que yo creo que tiene que ver con tener actitud, ¿no? Exactamente. Y esa es mi conferencia de hoy a la noche. Ah, ¿sí? Tiene que ver con la noche. Entonces quiero invitar, obviamente, a todas las mujeres y que vengan, si pueden, con sus hijas. Ajá. Y con sus mamás, porque es una conferencia para todas las edades. ¿Por qué los señores no? Algunos, siempre viene alguno que acompaña a su mujer. Y la verdad, Carlos, que más allá de darte las gracias por invitarme, obvio. No, para nada, al contrario. Para mí es una oportunidad muy grande porque es una conferencia que tiene como objetivo una mirada diferente sobre la belleza, darnos cuenta que somos nuestra mejor obra de arte, tanto el varón como la mujer, en este caso me toca trabajar con el género femenino. Y que, de verdad, cuando uno recupera, digamos, esa pasión por la que a uno le gusta ser en la vida, te da un brillo muy especial. Totalmente. ¿No? Yo le quería dar las gracias mucho a Paola Brusa, que es una gran amiga mía, que... Uy, perdón, me toqué el micrófono, que siempre me trae y hace lo imposible para que yo tenga la oportunidad de comunicar esto porque, de verdad, las mujeres como que se relaja porque de pronto entendió que no importa tanto si me dice un metro cincuenta o si me dice un metro ochenta, Carlos, yo he trabajado con mujeres aparentemente espectaculares y no pasa nada. Y he trabajado con mujeres que no son bonitas y son espectaculares. Bueno, pero tiene que ver mucho con esta sociedad en la que hemos caído en los últimos tiempos, donde se cotiza más en bolsa lo exterior y a veces se deja lo de adentro, que para mí es lo fundamental. Y es lo que te permite. Relegado, ¿eh? Y es lo que hace que te permanezca, ¿no? Totalmente. Miren, yo voy a nombrar a alguien que no va a afectar a nadie, que es alguien que todas conocemos y todos conocemos, que es Meryl Streep, ¿no? Claro. Que, a propósito, pongo como ejemplo a una mujer que no es extremadamente joven, está, supongo que más o menos en la edad. ¿Quién es sesenta y cuatro? Sesenta y cuatro, yo tengo sesenta y dos y la verdad que no la conozco y me encantaría. Y uno la mira. Y hagan este ejercicio, la verdad, si la miramos, ¿es bonita? No. Pero es espectacular. ¿Pero por qué? Porque se le percibe a media legua que es una mujer que está fascinada por lo que ella hace. Yo la conocí en la Fombra Roja, en Los Ángeles, en dos ocasiones. Te digo, cuando ella entra, tiene luz. No se viste bien, es medio matrona, pero es camaleónica. Fíjate, cuando hizo El Diablo Viste a la Moda, parecía que realmente era la directora del Vogue. Y cuando hace de una mujer sufrida, como en los puentes de Madison, vos comprás el personaje. Perdón, y la ves en Mamma Mía y parece de 15. Exacto, entonces digo, son esas mujeres camaleónicas, como los hay hombres también, que de pronto tienen esa posibilidad. Yo creo que es una cuestión de lo que vos hablás. La actitud. ¿Sabés qué, Carlos? Es el coraje, el coraje de ser uno mismo. Cuando vos tenés el coraje de ser vos, aparece tu brillo. Total, total. Porque uno es único, porque si no hay una repetición de Carlos. Carlos es Carlos. Sí, somos únicos. Paola, Paola, Mariana, Mariana, ¿entendés? Y esto, cuando uno de verdad deja de copiar, esa energía se pone adentro de uno, porque ese coraje también de decir, quiero, te digo ahora un extremo, quiero escalar el Monteverest. De verdad, si es tu pasión, hacé lo imposible para lograrlo. Y cuando lo lograste, ¿qué aparece? Brillo, ganas, vitalidad. Es tener el famoso Shangri-La, ¿no? Allá adelante. Exactamente. Ahora, en todo esto, tuvo que ver en tu vida, yo creo que la irrupción de, que además fue tu marido, que te llevó a países exóticos como Nepal, la India, porque tu marido era embajador de Uruguay. Allá, Birmania, Laos, China, Pakistán. Todos países que están acá a la vuelta, pero que además tienen una gran cuota de espiritualidad, porque vos siempre fuiste una mina que se destacaba, pero hoy aflora, además de la belleza exterior que siempre tuviste, un mundo nuevo, que tiene que ver con lo espiritual. Y por eso vas constantemente a la India, ¿no? Sí, pero quiero contar algo, perdóname, Carlos, porque le quiero dar, voy a leer porque no veo nada, mirá, ¿ves? Tampoco me apiro los ojos, nada. ¿Puedo contar? Sí, dale, dale. Chicas, de verdad, tráigan a sus hijas, porque es una edad divina que las adolescentes escuchen esta conferencia, porque meterles este granito a esta edad, ¡guau! Yo siempre digo, va a crecer algo importante para el día de mañana. Esto soy a las 19 horas, ¿puedo, Carlos, no? Sí, está bien. En Altos de Ludueña, que es un lugar, tengo entendido, yo no lo conozco. Todavía no lo conozco, me invitaron a la inauguración y no fui. ¿Vas a venir, Carlos? No puedo, yo trabajo hasta las 10 de la noche. A la India voy, si querés. Sí. Ah, sí, ahí he cantado. A la India. Ahí he cantado. Bueno, y lo más lindo de esto es que es a beneficio de Oprome, con lo cual la Escuela Primaria Madre Teresa de Calcuta. Y acá les quiero contar que yo trabajé dos semanas. Algo tiene que ver, ¿no? Yo trabajé en el hogar del Buen Morir en Calcuta, y ya la Madre Teresa no vivía, pero con las hermanitas de la... Pero qué impresionante esa obra, ¿no? Sí, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, y gracias al main sponsor, que es Bauen Pilay, que por supuesto les quiero dar las gracias. Bueno, Sanatorio Centro, está Macro, Sol Mujer, Daminato, que son los que me llevan a la India. Mirá vos. Eh, ahora te veo. ¡Epa! Mirá que esto además es Mandrake el Mago, porque sacarle a los Daminato un viaje a la India, te digo que no estaría fácil. No, me contrataron ellos a mí. Ah, ¿a quién me pueden contratar los Daminato para llevarme a Hollywood? ¿Sabés qué? Pues yo les cuento Hollywood como nadie. Yo te digo cómo se hace. Ya lo hice, ya lo hice. Carito, yo te cuento después cómo se hace. No, no, yo ya lo hice. El anteaño llevé 48 personas a Hollywood y volví, pero ¿sabés qué? He dado vueltas como una meta. Nos lo pasamos muy bien. Bueno. Pero no es sencillo, ¿eh? No, 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 ya sé. Bueno, pero vos querés hablar de India también, ¿no? Sí. Mirá, ¿te querés venir conmigo en serio? A ver, a ver, depende de la época. ¿En qué época viajás? Por los monzones. Nos vamos el 12 de septiembre. No, ¿cómo nos voy a llevar a los monzones? ¿Por qué? Digo, por las lluvias monzónicas es que elegí la época. Ven, ven ahí o les da brillo. ¿Qué día sale en él? 12 de septiembre. Ah, qué buena época. Y vos sabés, a ver, a ver, a ver. Nosotros somos gente que laburamos. Porque en este país, aunque te parezca, no solo trabajamos, algunos laburamos. Sí, Capito, es bueno, pero la verdad que... Es maravilloso. No, ahora hablando en serio, le quiero contar a tu público que de verdad, ustedes saben que yo viví siete años en India. Sí. Y desde que fui, voy todos los años de mi vida. Ajá. Para mí la India, de todos los países que mencionamos antes, es de verdad el país que más ha movido cosas adentro mío. Claro. Sí, porque uno puede preguntarse, pero ¿por qué India? ¿Por qué no te pasa lo mismo en China? ¿O por qué no te pasa lo mismo en Pakistán? Y la verdad que la India tiene algo que para mí, que un poquito he viajado y lo digo, de verdad, muy agradecida, mueve algo que es impresionante. Y yo sé que para mucha gente es una materia pendiente. Sí. Y tiene un sticker complicado la India. La India tiene como un sticker, viste, que todo el mundo te dice, ay, la pobreza en la India, ¿no? Y esa cosa. Y yo les digo algo, la India es el país que te pega en la entraña. Sí. No es un país racional. Te pega en el plexo. Te pega en el plexo. Y cuando te pega en el plexo, que fue lo que me pasó a mí, uno que es de una belleza, la gente es la mirada más llena de amor que yo he visto en mi vida. Todo convive las 24 horas, o sea, no marginan a nadie. Bueno, es un temón, de esto podríamos hablar horas. Yo creo que pasa porque son países que tienen todo y no han tenido nada, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es tanta riqueza. Muy melenario, muy melenario, ¿no? Y además de esa cultura, yo miraba, los templos son el reflejo de un legado que se te viene encima. Pero además la gente, ¿sabés, Carlos? Es como, perdonen porque yo soy un poco inquieta para sentarme. Es esta cosa que tiene la India que, esto que acabo de decir, que todo convive. A mí me impresiona que todo lo que hace el ser humano convive las 24 horas. Claro. Y en paz. Sí. Y conviven con la vida y la muerte simultáneamente, ¿no? Lo que pasa es que ahí tienen muy claro lo que es la vida y la muerte. Que es todo un círculo, ¿no? Que ahí entramos en un temita. Y la verdad que yo a todas las personas... Nos queda corto. La próxima vez te venís y hacemos un programa. Y bueno, hacemos un programa. Largo. Vos me avisás con tiempo, te venís y charlamos. Sí, por eso, ¿sabés qué, Carlos? Es un viaje tan lindo y que vengan los hombres también. Porque son viajes iniciáticos. Son viajes que transforman. Totalmente. ¿Sabés qué me lo decía? Silvita Pérez. Sí, claro. Silvita Pérez siempre me hablaba de lo mismo. Y el anterior viaje que ya hicimos con Daminate, que fue maravilloso porque ellos me contrataron y yo voy de anfitriona, fue tan impresionante porque fueron matrimonios, fue gente que de verdad... ¿Y sabés qué? Y hoy en día, hablando de lo comercial del viaje también, el precio es increíble, los lugares que vamos son increíbles y la verdad que uno lo puede pagar a precio oficial. No, sí, como ahora se hace con todo esto. Por eso creo que es un lindísimo... Está complicado, pero se puede. Está complicado. Está complicado, pero también es una gran oportunidad. Es muy de argentino. Es una gran oportunidad. Viste que siempre, nosotros somos como pilotos de caza bombardero, siempre sobrevivimos al bombardeo. No sé de qué manera, pero levantamos la cabeza. Por eso en el mundo, cuando un argentino se adapta tan rápido, estamos tan acostumbrados. Sí, ahí me preguntó, estábamos cubriendo un evento del casamiento de Carlos de Inglaterra y había una periodista de la televisión vienese y me dice, ¿cómo hacen ustedes con la crisis? Había explotado el país en mil pedazos, ¿no? Una de las tantas veces me dice, para que ustedes vengan acá, encima en Inglaterra, Libra, Caro. Digo, mira, vos tenés que ser primero argentino para entendernos. Imposible. Y nosotros somos pilotos de caza bombardero. Somos los únicos que nos sobreponemos. Menos mal, ¿no? Es impresionante. El poder de recuperación. Sí, si esto lo aplicáramos todo a lo positivo. Sí, pero seríamos, qué sé yo. Ya va a pasar. Una potencia. Ya va a suceder. Gracias por haber venido. Carlos, un placer. El placer de verte, linda como siempre. Y hoy todo el mundo a las 7 en la charla. Sí, a partir de las 18 y 30, por favor. A las 18 y 30 vayan llegando con tiempo. Para que tengan un buen lugar. Y gracias a mi maquilladora que está ahí también. Altos de Ludueña. Sí.